15 horas y 5 minutos, compartimos con ustedes a través de nuestras imágenes lo que sucedió en horas de esta tarde en la intersección de las calles Hipólito Irigoyen y Bernardino Rivadavia. Tal como evidencian nuestras imágenes, vamos a informarles que dos automóviles colisionaron de manera violenta, dejando como saldo una mujer que resultó con algunas lesiones que no serían de gravedad y que debió ser trasladada al hospital regional en una ambulancia que llegó rápidamente hasta este lugar. Les informamos que los automóviles involucrados son dos rodados Ford Fiesta, el primero de ellos, uno de color negro, patente LZP094, el cual impactó fuertemente con un automóvil de color blanco, decíamos de la misma marca, Dominio JOJ244. Los daños en los rodados que se vieron involucrados en este accidente, y tal como podemos apreciar, serían en principio el vehículo oscuro en su parte delantera, mientras que la unidad de color blanca quedó en el sentido contrario al que transitaba, con daños en su parte lateral izquierda, lo que generó que la conductora de esta unidad deba ser trasladada al nosocomio. Bueno, el vehículo de color negro, pudimos saber que circulaba por calle Hipólito Yrigoyen, no habría respetado los discos de pare que se encuentran en esta intersección, y esta habría sido la causa por la cual se produjo este siniestro vial en una intersección en la que habitualmente suceden este tipo de hechos, muchos de los cuales suceden violentamente con saldos e incluso en algunos casos fatales, lo que lleva de alguna manera a que haya que circular con precaución en esta intersección céntrica de nuestra ciudad. Estas son las imágenes de un nuevo accidente de tránsito, dos vehículos marca Ford involucrados, una mujer derivada al hospital, el saldo de este siniestro vial que se produce en horas de la tarde en la zona centro de nuestra ciudad.